Nos damos cuenta de que una de las mayores crisis en nuestro mundo de hoy es la crisis, la crisis de la verdad, porque vivimos en la era de la posverdad. El diccionario Oxford identificó posverdad como relativa o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. En el domingo pasado, tenemos el honor de desayunar con un obispo auxiliar de la Ciudad de México. Él nos ha dicho sobre las tres mentiras mexicanas. Las tres mentiras mexicanas. ¿Ustedes saben cuáles son? La primera es... Yo llego en cinco minutos. La segunda mentira es... No pica. La tercera mentira es... Mañana te pago. ¡Ah! ¡Muy bien! Pero en esta tarde quiero hablar sobre la verdad en la tradición dominicana. La verdad en la tradición dominicana. He descubrido también una verdad ayer aquí en México. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que todos los mexicanos ayer son guadalupanos. Porque ser mexicano... Ser guadalupano es... Es esencial. Entonces, ontológicamente, guadalupanos. Bueno... En la carta de Papa Francisco, Predicator Grazie, su carta a la orden, en el octavo centenario del día estatales de nuestro santo fundador, Santo Domingo de Calaruega, señaló que la unidad de la verdad y la caridad encontró quizás su mejor expresión en la escuela dominicana de la vida. Ordo Veritatis. Ordo Veritatis. Una vez en un retiro de sacerdotes religiosos, el director del retiro pidió a los participantes que se dividieran en grupos de tres miembros. En confianza, debían compartir sus secretos más profundos y oscuros, cosas que nunca habían compartido con nadie más, para sacar ese oscuro secreto a la luz y encontrar una manera de superarlo. En un grupo, había un jesuita, un franciscano y un dominico. El jesuita, después de muchas vacilaciones, dijo que era alcohólico. No se lo había dicho antes a nadie porque se sentía muy avergonzado. Vivía todo el tiempo y simplemente no podía dejar de hacerlo. Se alegró mucho por poder compartirlo en el ambiente sagrado de ese pequeño grupo. El franciscano dudó, pero finalmente dijo que pensaba que podía confiar en los otros dos y que su problema era el hacer, ¿cómo se dice? Había sido incapaz de controlar su impulso de jugar y apostar mucho más allá de sus posibilidades. También estaba muy avergonzado de su hábito y se sintió muy agradecido por poder compartirlo en ese contexto con sus compañeros religiosos. Era el turno del dominico. Les dijo a los otros dos que estaba agradecido por su franqueza y honestad. Dijo que estaba muy avergonzado de su propio problema. Había estado trabajando en ello durante años. Había probado la hipnosis y la terapia, pero nada. Dijo lo había ayudado a superar su propensión a decir la verdad cotidiano. Entonces los secretos de los dos no son más secretos. Estampada en el escudo dominicano está la palabra veritas, verdad. Pero esta verdad no es una verdad cualquiera. Puede ser que tu compañero de asiento huela mal, pero esa no es una verdad que no debes proclamar al mundo entero. La verdad que proclamamos no son verdades controvertidas o escandalosas sobre la vida íntima de las personas. Tampoco es la fría y cerebral verdad de las matemáticas y las ciencias. Más bien es la verdad que salva y libera. Es una persona que nos transmite toda verdad porque él mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra veritas que encontramos en el escudo dominicano no es realmente tan antigua como algunos suponen. Veritas se utilizó por primera vez en el escudo de la orden que aparece en la edición de 1886 de las constituciones. Es muy recién. Pero la asociación del término veritas con la orden tiene una larga historia. Sabemos que Santo Domingo es llamado Doctor Veritatis en la antífona o Lumen Ecclesiae, que probablemente fue compuesta entre 1235 hasta 1236, justo después de su canonización. Es interesante notar que en el siglo XIII la orden fundada por Domingo de Caldervega se presenta como la de los guardianes de la verdad. En una carta al capítulo general de la orden en 1266, el Papa Clemente IV, utilizando la traducción de la Vulgata de Isaías, capítulo 26, versículo 2, se refirió a los frailes como gente justa que guarda la verdad. Gente justa que guarda la verdad. Costudiens veritatem. Según el cronista Fray Antonio Sinensis Lusitanus, cuyo crónico en Ordenis Fratrum Predicatorum fue publicado en París en 1585, el rey Luis de Baviera llamó a la orden dominicana Ordo Veritatis en el año 1332. La orden de predicadores es la orden de la verdad que ella defiende con igual intrepidez y libertad. Quiero recordar lo que Damien Byrd fue provincial de la provincia de Santiago de México en su carta sobre el papel del estudio en la orden. Dicen, nuestro lema es la verdad. Si dijéramos que poseemos la verdad, seríamos culpables de arrogancia. Si somos conscientes de ser peregrinos en la búsqueda de la verdad, hemos comenzado a entender nuestra vocación. Un día después de que nuestro hermano Timothy Radcliffe fuera operado en agosto del año 2021, recibí una llamada telefónica del Papa Francisco. El Santo Padre quiso expresar su cercanía a la orden y decirle a Timothy que está orando por su curación. Me conmovió este gesto del Papa Francisco que también se sometió a una cirugía el mismo año. Le di de las gracias al Santo Padre y le aseguré que la orden también está orando por él. Él respondió, ah gracias por la oración, pero la oración es, ¿in favore o incontro? Le dije, siempre en favore Santo Padre, siempre en favore. Cuando oramos, elevamos al Señor a los seres queridos que guardamos en nuestros corazones. En el corazón de nuestra oración, encontraremos a las personas más importantes para nosotros. Por lo tanto, siempre es reconfortante escuchar a la gente decirnos, estoy orando por ti. ¿Verdad? Estoy orando por ti. Y cuando la gente pide nuestras oraciones, en realidad nos están pidiendo un espacio en el corazón de nuestra oración. Es por eso que una de las partes más conmovedoras del Evangelio de Juan es la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, donde escuchamos a Jesús orar. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me han enviado. Es verdaderamente edificante y alentador descubrir que estamos en el corazón de la oración de Jesús. Para el Señor Jesús, la forma en que oró es en un sentido profundo la forma en que nos enseñó sobre el Padre y la forma en que reveló su voluntad sobre nosotros, es decir, lo que Él quiere que seamos y hagamos. En la oración, transmitía al Padre y a nosotros lo que importaba profundamente. En cierto sentido, podríamos decir, modus orandi est modus docendi. Modus orandi est modus docendi. Cuando Jesús nos enseñó a llamar a Dios, nuestro Padre, no está enseñando no solo cómo debemos relacionarnos con Dios como Padre, sino que también nos está enseñando a tratarnos unos a otros como hermanos y hermanas. En su oración al Padre, Jesús nos revela su voluntad para que todos seamos uno, para que estemos en comunión con la Trinidad y con toda la humanidad. Jesús revela aún más su voluntad para nosotros en su oración sacerdotal. Santificalos en la verdad. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús quiere que seamos santificados. Que seamos capaces de acercarnos y tocar lo divino por medio de la verdad. Consagrar. Es decir, consacrare en latín. Es decir, sagrado. Consagrar es dedicar a alguien o algo a un propósito sagrado. En su homilía en la fiesta de Santo Tomás, en el Angélicum de Roma, el Papa Benedicto, cuando todavía era el Cardenal Joseph Franzinger, dijo, Consagrar significa hacer que este ser humano, esta criatura pobre y finita, pueda entrar en contacto con Dios en su inmensa gloria. La verdad es el único tipo de lavado que tiene alguna esperanza de hacernos aptos para el contacto con Dios. Es decir, Dios es la verdad. Su sacralidad es su ser. Y su ser es la verdad. La consagración que necesitamos para la comunión con Dios es la ablusión en la verdad. Estas son palabras audaces del futuro Papa Benedicto X. Tal vez una podría preguntarse si el Cardenal Ratzinger olvidó que el sacramento del bautismo es el único lavado que nos permite tocar lo divino. Porque de hecho, el bautismo configura nuestras almas a Cristo. Pero, de una manera profunda, podemos decir que en el bautismo estamos consagrados en la verdad porque estamos configurados a Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, según el Evangelio de San Juan. Gracias a Dios, fuente de toda santidad, la Orden de Predicadores tiene 389 santos y beatos. 389 santos y beatos son más que los 365 días del año. No podemos celebrar cada uno cada día, ¿no? Estos dominicos han sido reconocidos por la iglesia en su consagración a la verdad como doctores de la iglesia, como Tomás de Aquino, Alberto Magno y Catalina de Siena. O como predicadores de la Iglesia, o como predicadores de la palabra como Domingo y Vicente Ferrer, o como artistas como el Beato Angélico, que predicaba la verdad a través del arte. O que reconocieron la verdad de la presencia de Cristo en el prójimo, como Martín de Pórez, Rosa de Lima, Juan Macías y Margarita de Métola. O los cientos mártires dominicos en China, Japón, Vietnam, España y otros países que ofrecieron sus vidas como testigos de la verdad. Si por la consagración en la verdad somos liberados de lo que Santo Tomás llama la doble esclavitud del pecado y la ignorancia, nos damos cuenta de que una de las mayores crisis en nuestro mundo de hoy es la crisis de la verdad, porque vivimos en la era de la posverdad. ¿Ustedes han oído posverdad? El diccionario Oxford identificó posverdad como la palabra del año en el año dos mil dieciséis. En la misma página web, El diccionario Oxford explica más. La palabra compuesta posverdad ejemplifica una ampliación en el significado del prefijo post que se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años. En lugar de simplemente referirse al tiempo después de una situación o evento específico como en posguera, El prefijo en posverdad tiene un significado más parecido a perteneciente a un tiempo en el que el concepto especificado se ha vuelto poco importante o irrelevante. Este matiz parece haberse originado a mediados del siglo XX en términos como post-national y post-racial. Es en este sentido en el que la palabra post-Christian, post-cristiano, se utiliza en las sociedades altamente secularizadas, secularizadas de hoy, post-Christian. El Pew Research Center realizó un estudio después de las elecciones estadounidenses de 2016 en el que descubrieron que el 64% de los adultos cree que las noticias falsas causan una gran confusión. El 23% dijo haber compartido, algunas veces, historias políticas inventadas por ellos mismos. Se puede ver cómo la votación sobre el Brexit o las elecciones estadounidenses en el año 2016 y 2020 se han visto afectadas por la política de la post-verdad. Las economías también se ven afectadas negativamente por la post-verdad. En el mismo informe, Pew Research señaló que el valor de mercado de la criptomoneda Ethereum cayó en 4.000 millones de dólares en junio de 2017, después de que noticias falsas informaran de que Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, había muerto en un accidente automovilístico. Posterior, pos-verdad, falsas noticias. Ciertamente, nuestro mundo es muy diferente del mundo de la premodernidad. Por ejemplo, santo Tomás de Aquino define la verdad como, ¿cómo se define los frailes estudiantes? ¿Cómo se define la verdad según santo Tomás de Aquino? ¿Adecuarios intelectos et reyes? Si pensamos en un mundo premoderno, encontramos que está dominado por una preocupación por la naturaleza de las cosas. La actitud predominante es que la realidad de las cosas está constituida de tal manera que plantea exigencias cognitivas y morales al hombre. La verdad es entender la realidad en sus propios términos. Para conocer, es necesario que eliminemos los obstáculos que impiden que la naturaleza de las cosas se comunique con nosotros. Conocer las cosas, por tanto, adecuarnos a lo que las cosas son. ¿Es claro o no? Por ejemplo, Michelangelo, Miguel Ángel, explica que la forma en que esculpe los ángeles es quitando del mármol que tiene delante todo lo que no es un ángel. Así también, el científico explica que llega a conocer la naturaleza de algo cuando separa de lo que tiene delante todo lo que no entra en lo que la cosa es específicamente. Hacer filosofía en este contexto es una cuestión de estar dominado por una preocupación por la verdad, un deseo de hacer justicia a las cosas en sus propios términos. En la modernidad, en cambio, esta preocupación por una realidad que nos plantea exigencias desaparece y comienza a surgir una nueva preocupación. A saber, una preocupación por una realidad que tiene como referencia los proyectos humanos. Ahora es la realidad la que debe responder a las exigencias cognitivas y morales que le planteamos. Se puede pensar en la así llamada revolución copérnica de Kant en este sentido. En este contexto surge la forma natural, el deseo de que la realidad responda adecuadamente a nuestras exigencias. El deseo de hacer que los objetos se ajusten a nuestro conocimiento determina el modo de explicar las cosas y de alcanzar el conocimiento. Para conocer, es necesario que introduzcamos las condiciones que nos permitan comprometernos con la realidad de manera que nuestra experiencia presente sea coherente no solo con las experiencias pasadas, sino también, y más importante, con las futuras. Conocer las cosas, entonces, es hacerlas adecuadas a nuestros proyectos, es decir, tratarlas en términos que nos permitan hacer predicciones sobre ellas y, por lo tanto, hacerlas susceptibles a nuestro control. En otras palabras, la mente premoderna trata de entender la realidad, res alius, res alius, realidad, res alius, la cosa que no es como la mía mente, una cosa distinta de la mente. Por ejemplo, uno trata de entender el ritmo de la naturaleza y se ajusta a él. El ciclo de las estaciones determina para el hombre sus actividades agrícolas, cuando plantar y cuando cosechar. Inventa seguro, pero en armonía con la realidad, entiende la realidad en los propios términos de la naturaleza, es decir, centrado en el objeto. En cambio, la mente moderna trata de entender la realidad de acuerdo con los propios términos de la persona, del conocedor. Conoce el ritmo de la naturaleza y trata de ajustar el ritmo a la naturaleza para que se adapte a él, para que le sea útil. Puede dedicarse a la agricultura en el desierto o durante el invierno porque puede crear las condiciones que descubrió en la naturaleza. Es claro, ¿no? Premodernidad, ajustamos. Modernidad, la naturaleza ajusta a nosotros. En la modernidad, por otro lado, nuestro conocimiento del mundo depende de nosotros, en el sentido de que desempeñamos el papel determinante que constituye la posibilidad misma del conocimiento. Es por la forma de ser y no por la forma de ser de las cosas que nos es posible tener, el conocimiento que tenemos. Lo característicamente moderno, entonces, aparece como un antropocentrismo profundo. El centro de la modernidad es yo. El centro de premodernidad es el objeto. Entonces, hay una revolución copérnica. Si el antropocentrismo de la modernidad ha llevado involuntariamente a la extraña manipulación humana de la veridad en la posverdad, tal vez un buen antídoto sea un antropocentrismo cristiano que se fundamente en el misterio de la encarnación, es decir, un giro hacia la humanidad abrazado por la verdad misma, la verdad con mayúscula. Al comienzo de nuestra vida en la orden, los dominicos, se nos formuló una pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué pides? Nos prostramos y con la nariz en el suelo de la iglesia respondimos. Si nuestras vidas como dominicos comenzaron con ese deseo primordial de obtener misericordia, entonces nuestro ministerio, nuestro apostolado, como dominicos, debe proceder del mismo ímpetu. Estamos llamados a enseñar y predicar a Jesús, el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la palabra, el carisma de la orden de predicar a Jesús, es de hecho una sublime obra de misericordia, un acto de caridad. El Papa Benedicto enseñó que el mayor acto de caridad es la evangelización. El mayor acto de caridad es la evangelización. Ninguna acción es más benífica y por tanto caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena nueva del evangelio, introducirlo en la relación con Dios. No es de extrañar entonces que nuestro lema Veritas también puede entenderse como pasión por la verdad y compasión por la humanidad. El Papa Francisco describió a los buenos teólogos como similares a los buenos pastores que huelen como la gente, que llevan el olor del rebaño de Dios, huelen a oveja, y que con su reflexión vierten aceite y vino sobre las heridas de la gente. ¿Cómo podría la teología ayudar a sanar las almas heridas e esperanza a las comunidades fracturadas? Lo primero que debemos hacer es ir donde están los heridos. Enseñar y estudiar teología nos dice el Papa en su carta a la Universidad Católica Argentina significa vivir en una frontera, esa en la que el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia de manera comprensible y significativa. Tomás de Aquino se situó en esta frontera cuando se comprometió creativamente con el pensamiento aristotélico y árabe. Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas se situaron en la frontera entre el viejo mundo y el nuevo mundo y lucharon con su reflexión teológica y su ministerio contra los males del racismo y el colonialismo. Nuestros hermanos dominicos han identificado algunas de esas fronteras de la evangelización hace unos años en Ávila. En el capítulo general en Ávila. En el año 1986. Somos dominicos somos más adelante. ¿Cuáles son las fronteras? La frontera entre la vida y la muerte. O el gran reto de la justicia y la paz en el mundo. La frontera donde las estructuras económicas y políticas colocan a un gran número de personas entre la vida o la muerte. Es muy significante que las fronteras que los dominicos han identificado en el año 1986 parecen muy, muy, como se dice, del día, ¿no? Muy, muy actualizada. La frontera, la segunda, la frontera entre la humanidad y la inhumanidad. O el gran reto de los marginados. La frontera descrita por el Papa como una cultura de usar y tirar. Donde las personas son vistas como desechables. Una frontera que es creada en parte por una economía de exclusión. La tercera, la frontera de la experiencia cristiana o el espacio donde el cristianismo se encuentra con las principales tradiciones religiosas del mundo. La cuarta, la frontera de la experiencia religiosa. O el reto de las ideologías seculares. Donde la religión es empujada de la esfera pública a la privada. La quinta, la última, la frontera de la iglesia o la esfera donde la iglesia católica se encuentra con la pluralidad de confesiones y movimientos cristianos. El propio Santo Domingo se situó en la frontera entre la vida y la muerte. Se sintió movido a compasión hacia los que sufrían y morían durante una gran hambruna. Por lo que vendió sus preciosos libros y estableció un centro de limosna donde los pobres podían ser alimentados. Su bondad, su bondad, inspiró a otros a hacer lo mismo, según Jordán de Zahonia. Y así, con un corazón compasivo, Domingo predicó misericordia veritatis. La misericordia de la verdad perfectamente manifestada en Cristo, el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia es la compasión sincera por la angustia del otro, es decir, misericordia afectiva, que nos impulsa a socorrerlo si podemos, es decir, misericordia efectiva. Es la misericordia efectiva que nos impulsa a cuidar de los demás y ayudar a sanar a las personas y a las relaciones, a trabajar por la realización de la justicia que conduce a la paz. La calidez de la compasión de Domingo vive en los corazones de sus hermanos e hermanas en diferentes tiempos y lugares. De manera especial, esto se ve en la contribución de Fray Francisco de Victoria, que pensó en un sistema de gobierno global basado en los derechos humanos universales que proporcionó una base filosófico-teológica para que los frayles Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas en las Américas y Domingo de Salazar y Nacia defendieran los derechos de los pueblos originarios. El sencillo y sagrado gesto compasivo de Martín de Pórez y de muchos otros, como él también llevó la alegría del Evangelio a las periferias. En nuestro tiempo, no necesitamos ir muy lejos para situarnos en alguna de esas fronteras que a menudo se cruzan entre sí. Encontramos las fronteras entre la humanidad y la inhumanidad, entre la vida y la muerte en nuestras calles. El Papa Francisco dice que la pobreza y el hambre en nuestro mundo son un escándalo. Y un escándalo mayor es que ya no nos escandalizamos. Nos hemos vuelto inmunes e insensibles al dolor y al sufrimiento que nos rodea. Ya no nos molesta esta experiencia negativa de contraste. Si somos hijos de Dios, ¿cómo es que muchos viven vidas que están por debajo de la dignidad de un hijo o hija de Dios? Se ofende gravemente la generosa providencia de Dios cuando sus hijos pasan hambre en un mundo fructífero. Van desnudos en el mundo hielo de todo tipo de materiales para ser vestidos. Y se quedan sin hogar y sin tierra y un mundo amplio y espacioso. ¿Cómo podemos ayudar a vendar las heridas de nuestros hermanos y hermanas en las fronteras? Una fe que busca comprender y transformar la experiencia negativa del contraste acaba encontrando la misericordia veritatis, la misericordia de la verdad. Para el Papa Francisco, la clave herminiótica de la comprensión, especialmente de la comprensión teológica, es la misericordia. En su mensaje a los jóvenes de Filipinas, dijo, el Papa Francisco dijo, lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados. Pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Lloran ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. La compasión cura nuestra ceguera. Nuestro estudio debe llevarnos en última instancia a percibir las crisis, las necesidades, los anhelos y sufrimientos humanos como propios. La buena teología está unida a esa misericordia que nos mueve a proclamar el Evangelio del amor de Dios al mundo y la dignidad que resulta de tal amor. Solo entonces podríamos decir con la Iglesia, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Una actitud misericordiosa nos dispone a comprender mejor a las personas y a nuestro mundo. nos acerca a Jesús lleno de gracia y de verdad, que es Emanuel, el Dios con nosotros.